Música Soy Cintia García Ortega, estoy actualmente estudiando Ingeniería en Administración en la sede de San Joaquín. Música Fui a la Universidad Abadolí Baseu, ubicada en Barcelona, en España. Música Totalmente enriquecedora conocer otras culturas, efectivamente sociabilizar, tratar de aprender inglés, porque la mayoría de los estudiantes que vienen por Erasmus, efectivamente manejan más el idioma inglés y vienen a España a intercambiar el idioma. Si bien es cierto, es súper acogedor, la universidad se ha aportado un 7, hasta el día de hoy tengo contacto con muchos compañeros, y es muy rectificante poder cumplir los sueños. Música Me he permitido poder titularme el día de hoy, ya dentro de la próxima semana, y poder efectivamente cursar Ingeniería en Administración. Música Que se atrevan, que no tengan miedo, que pregunten, porque siempre la información se encuentra ahí. Todas las personas tienen la opción, no necesariamente que tener un promedio demasiado alto, sino que puedan estar las ganas y que puedan ser súper persistentes y que no bajen los brazos, porque la verdad de las cosas es que uno va contemplando varias aristas entre medio, muchas veces la documentación no sale como corresponde, hay que volver a postular, pero si tú tienes las ganas y efectivamente no tienes mayores compromisos que puedas dejar en este país, efectivamente puedas lograr cumplir tu sueño y crecer como profesional, que es lo fundamental en este caso. Música